porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis jesús le contestó no teman tranquilícense soy yo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del primer libro de los reyes capítulo 19 versículo 9 y del 11 al 13 al llegar al monte de dios el ore el profeta elías entró en una cueva y permaneció ahí el señor le dijo sal de la cueva y quédate en el monte para ver al señor porque el señor va a pasar así lo hizo elías y al acercarse el señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas pero el señor no estaba en el viento se produjo después un terremoto pero el señor no estaba en el terremoto luego vino un fuego pero el señor no estaba en el fuego después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave al oírlo elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva palabra de dios te la vamos señor al salmo responderemos todos muéstranos señor tu misericordia todos no estamos señor tu misericordia escucharé las palabras del señor palabras de paz para su pueblo santo estalla cerca nuestra salvación y la gloria del señor habitará en la tierra todos no estamos señor tu misericordia la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo todos no estamos señor tu misericordia cuando el señor nos muestra su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia le abrirá camino al señor e irá guiando sus pisadas todos nos damos señor tu misericordia lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 9 versículo del 1 al 5 hermanos les hablo con toda la verdad en cristo no miento mi conciencia me atestigua con la luz del espíritu santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incensante tortura mi corazón hasta aceptaría verme separado de cristo si esto fuera para bien de mis hermanos los de mi raza y de mi sangre los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial la gloria la alianza la ley el culto y las promesas ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne nació cristo el cual está por encima de todo y es dios bendito por los siglos de los siglos amén palabra de dios te la vamos señor el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo inmediatamente después de la multiplicación de los panes jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente después de despedirla subió al monte a solas para orar llegada la noche estaba él solo allí entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario a la madrugada jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían es un fantasma y daban gritos de terror pero jesús les dijo enseguida tranquilicen se ni no teman soy yo entonces le dijo pedro señor si eres tú mándame a ir a ti caminando sobre el agua eso le contestó ven pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia jesús pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo comenzó a hundirse y gritó sálvame señor inmediatamente jesús le tendió la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe porque dudaste en cuanto subieron a la barca el viento se calmó los que estaban en la barca se postraron ante jesús diciendo verdaderamente tú eres el hijo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle al señor que nos conceda sabiduría e inteligencia para interpretar su divina palabra que descienda sobre nosotros su espíritu y nos acompañe nos guíe pedro era pescador sabían nadar y sin embargo se estaba hundiendo en el agua las fuerzas del ser humano no son suficientes para sobrellevar la tempestad por eso pidámosle al señor que envíe su espíritu santo a nosotros y nos dé la gracia de sobrellevar las tempestades los problemas las dificultades te invito a que tomes una actitud de oración y hagas esta hermosa oración después de mí ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia hermanitos hermanitos hoy es domingo día del señor domingo 9 del mes de agosto bendigo y alabo a dios por la vida de cada uno de ustedes bendigo y alabo a dios porque nos regala un día más porque nos regala la oportunidad de poder compartir su divina palabra cuántas personas han muerto cuántas personas no están vivas cuántas personas no nos acompañan y ustedes y yo tenemos la oportunidad de estar compartiendo esta divina palabra en este día por eso querido hermano me alegra mucho que estés aquí escuchando el evangelio del día con el padre marcos galvis hoy la palabra de dios nos va a enseñar en san mateo capítulo 14 versículo 22 varias cositas miren el día de ayer nos mostraba la palabra el evangelio cuál era la acción de dios sobre el demonio había un niño poseído y jesucristo lo expulso pero también nos mostraba cuál era la forma de proceder del demonio como era la forma de actuar del diablo decía el papá mi hijo que está poseído en ocasiones se lanza al fuego en ocasiones se lanza al agua el diablo quiere que ustedes y yo arruinemos nuestra vida la destruyamos con el pecado yo se lo explicaba ayer hoy vamos a ver cómo es el proceder del ser humano por ejemplo con pedro al que jesús le dice quédese en la barca vaya en la barca y pedro dice yo me bajo de la barca yo soy capaz dime deme la orden para yo ir donde estás tú pero también nos muestra cómo se realiza la acción de dios varios detalles en primer lugar la barca cristo le dijo a los apóstoles que vayan en la barca pedro se bajó de la barca segundo detalle el viento le era contrario a la barca la barca representa la iglesia siempre la iglesia tendrá contratiempos sacerdotes sacerdotes que renuncia el sacerdote que se porte mal diáconos religiosos de este escándalo siempre habrán contrariedades tercer detalle pedro pedro escuchen bien pedro era pescador y el pescador estaba en el agua sabía cómo defenderse en el agua pedro sabía nadar se había creado en un lago cerca del lago se lanzó se bajó empezó a caminar y por empezar a caminar yo creo que lo olvidó nadar porque empezó a hundirse no podía nadar no podía echar brazos para salir a la barca nuevo y gritó sálvame señor enseñanza ustedes y yo ante las adversidades podremos tener todas las capacidades todo el dinero todas las condiciones pero necesitamos de jesús jesús lo sacó cuarta característica hombre de poca fe porque dudaste los hombres de poca fe las mujeres de poca fe están dudando vamos pues a compartir la palabra de dios de san mateo capítulo 14 versículo 22 en el evangelio del día con el padre marcos galvis oído al tambor paren la oreja escuchen con mucha atención en aquel tiempo inmediatamente después de la multiplicación de los panes el relato del evangelio nos presenta la multiplicación de los panes para que ustedes y yo veamos lo que hizo jesús que fue lo que hizo recuerdan habían cinco mil hombres cinco panes dos peces los apóstoles dijeron que se vaya la gente no podemos alimentarlos son muchos de sus hijos de él en ustedes de comer que se siente los alimentos y sobraron 12 canastros los apóstoles acababan de ver los apóstoles acababan de observar el milagro que jesús había hecho multiplicando los panes jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla pregunto jesús mandó a sus discípulos a subirse a donde que pueda responder en los comentarios a donde jesús le dijo a sus discípulos que se subieran a la barca la barca significa la iglesia cual iglesia la que cristo fundó en el evangelio de san mateo capítulo 16 versículo 18 cual iglesia la iglesia que está siendo perseguida que está siendo atacada la iglesia a la que ahorita no se le permite celebrar la santa misa la que ahorita mandan a tener cerrada está siendo atacada y ustedes lo van a ver en el agrio por eso hago un paréntesis todo católico que quiera formarse todo católico que quiera crecer en el conocimiento de la palabra hoy a las 8 de la noche busca en youtube padre marcos galvis en vivo 8 de la noche ahora venezolana y si usted quiere saber la hora de su país busca en instagram o en facebook padre marco galvia y está la foto donde aparecen las horas y vamos a formarnos para defender nuestra iglesia y para permanecer en la iglesia que jesús fundó pedro escuchó que jesús le ha dicho quédate en la barca no te baje de la barca vaya hasta que llegue a la orilla esa fue la orden que lo que pasa cuando uno se baja de la barca se hunde yo era católico me metí evangélico se hundió yo era católico me metí ateo se hundió yo era católico perdí la fe pues se hundió se hundió por desobediente mientras que él despedía a la gente después de despedir la subió al monte a solas para orar jesús se fue al monte se fue solo y se puso a hacer oración llegada la noche estaba él solo allí mandó a los discípulos que se fueran en la barca entre tanto la barca la barca ya iba ya muy lejos de la costa la barca ya se había apartado de la costa de lo que es eco donde hay tierra donde hay arena donde hay piedra donde hay seguridad oigan y las olas la sacudía porque el viento le era contrario padre qué será esto que está pasando hoy día porque es que usted ve que la iglesia cerrada cuando se había visto eso para que esto de que hay sacerdotes hay congregaciones hay personas que dicen veo a dios veo a la virgen hay personas que dicen que el mundo se va a acabar el padre que la iglesia se va a terminar que lo que está pasando oigan escuchen oído al tambor y las olas la sacudía porque el viento le era contrario que lo que está pasando en la iglesia hay un sacudón actualmente y siempre lo habrá porque el viento le es contrario cristo quiere que la barca de su iglesia siga adelante cuál es el problema que en esa barca a la barca de cristo las olas la van a sacudir el viento la va a sacudir por eso usted no se extrañe usted no se asuste usted no pierda la fe crea en cristo fije su mirada en cristo padre que yo me enteré de un escándalo en la iglesia eso significa un sacudón una ola que estremece la barca padre que yo me enteré que el sacerdote de mi parroquia yo no sé que eso es un sacudón el viento contrario que quiere destruir la iglesia de cristo quiere que la barca segunda quiere que la iglesia se acabe padre pero es que los hermanos protestantes andan diciendo de la iglesia que yo no sé qué que la iglesia de la ramera que el papá la bestia y qué voy a hacer eso significa que las olas sacuden la barca porque el viento es contrario padre que vamos a hacer con este mundo que usted sabe que los homosexuales las lesbianas están atacando la iglesia usted sabe padre que el aborto usted sabe que la eutanasia usted sabe que están quemando las iglesias mire los atentados eso significa que vienen momentos duros que están sacudiendo la barca porque la barca va navegando porque la barca está en el mar porque la barca sigue adelante yo le aseguro que si esa barca estuviera en la orilla estuviera fuera del agua no fuera todo pesada por el viento ni por el agua porque hay problemas y dificultades ustedes no se acuerdan no han leído don quijote de la mancha don quijote de la mancha le dijo a le dijo a sancho panza le dijo sancho panza don quijote los perros ladran los perros ladran y don quijote sí porque hay gente sacuden la barca sacuden la iglesia hay sacudones por aquí hay sacudones por a porque la barca está en el agua porque la barca está navegando porque la barca sigue adelante porque la iglesia no la han destruido y no la podrán destruir que venga quien venga cristo dijo mateo 16 19 los poderes del infierno no la podrán destruir así lo dijo así lo firmó y así lo sé yo y así se cumple cuál el problema que la barca va navegando y al ir navegando vendrán calmas pero también vienen tempestades que quieren hundir la barca a la madrugada jesús fue hacia ello quien mandó la barca cristo quien va detrás de esa barca quién es el que va cuidando la barca quién es el que va cuidando la iglesia y la va guiando cristo y entonces porque usted como no confía y se baja de la barca porque usted no confía y se asusta porque somos como los apóstoles oigan caminando sobre el agua la acción de dios algo extraordinario sobrenatural cristo fue a la barca iba caminando sobre el agua en la barca estaba en el agua y venía siendo sacudida y cristo iba detrás de la barca iba hacia la barca en contra no dice el viento sacudió a jesús no dice las olas asustaron a ellos no la barca pudo tener miedo los tripulantes la barca iba en el agua la iglesia sigue adelante aunque nosotros no sacuda aunque no de pánico aunque no de miedo pero sabe quién va cuidando esa barca cristo el señor los discípulos estaban asustados se iban a hundir estaban preocupados y al ver a jesús sobre el agua se espantaron y decían es un fantasma y daban gritos de terror los que estaban en la barca iban obedeciendo a jesús y estaban dando gritos de terror qué significa dar gritos de terror lo mismo que está pasando hoy día con los católicos están dando gritos de terror padre desde hace cuanto mire jamás yo he escuchado desde que era joven que se haya suspendido la el sacrificio eucarístico en la iglesia cuando padres eso es fin de mundo que hayan cerrado la iglesia no padre estoy asustado yo no me he confesado yo no he comulgado estudiando gritos de terror estoy asustado eso era lo que sentían los apóstoles cuando padre iban a salir personas defendiendo la muerte de otro con aborto con eutanancia hoy día cuando padre el hombre iba a pelear con otro hombre esto dice con bombas con guerras por dinero padre eso es fin de mundo eso nos asusta eso nos aterra todavía no logramos distinguir a jesucristo en medio de la nube en medio del agua en medio de la oscuridad no sabemos que jesús y creemos que es un fantasma todavía no hemos discernido que la iglesia tiene que ser sacudida todavía no hemos discernido que la iglesia tiene que ser movida pero la iglesia sigue adelante todavía ustedes y yo estamos torpedemente como la potres asustados gritando como niños y jesús viene caminando pero jesús le dijo tranquilice y no teman soy yo jesús le dijo calma calma que no panda el púnico el miedo calma calma soy yo los apóstoles para poderse calmar necesitaron oír la voz de jesucristo en español para que ustedes y yo sigamos esa barca para que ustedes y yo sigamos los caminos del señor es necesario oír leer la palabra de dios meditar las escrituras meditar las sagradas escrituras por eso te invito nuevamente usted quiere tener paz calma y tranquilidad busca en youtube evangelio del día padre marcos galvis busca en youtube padre marcos galvis en vivo hoy 8 de la noche hora venezolana vamos a defender la iglesia la barca que sigue adelante a la que cristo guía con capítulos y versículos vamos a estudiar la palabra de dios no se asusten cálmense vieron a jesús no lo decidieron oyeron a jesús se calmaron entonces pedro le dijo a ver pregunto cuál había sido la orden de cristo suban a la barca nos vemos en la otra orilla en el vayan de la barca la otra día no le dijo quédense por el camino no le vayan para este lado y vayan a la otra orilla entonces pedro le dijo señor si eres tú mándame a ir a ti caminando sobre el agua si usted es real no lo vemos pero escuchamos su voz mándame a ir a ti caminando sobre el agua lo que significa no vemos a cristo por ningún lado vemos que nos vamos a hundir pero escuchamos la voz de dios que nos dice calmen pedro quiso ir a jesús cuál fue la orden no se bajen de la barca que hizo pedro pues cometió el error de bajarse de la barca para que se baja si eso le dijo no se baje eso le dijo ven pedro miren se lo dije al inicio y se lo vuelvo a repetir pero era pescador pero era nadador profesional pero sabía nadar pero se había criado en el agua y cuando eso le dijo ven se puso encima del agua empezó a caminar sobre el agua hacia jesús pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo comenzó a hundirse pedro no fijó la mirada en cristo pedro escuchó que jesús dijo ven pero en el camino de la barca a jesús que no estaban lejos porque estaban conversando hablando pedro empezó a ver a los lados sintió miedo lo que está pasando con los apóstoles hoy día está pasando con los discípulos con ustedes y conmigo tenemos miedo es que la virgen habló y dijo que fulano de tal que yo no sé qué es que aquel fulano tuvo una revelación es que es el fin de la iglesia la iglesia se va a acabar es que aquel aquella persona que predica es un vidente y dijo tal cosa fue lo que está pasando con los cristianos están dejando de oír la palabra de dios y se están atemorizando de las voces exteriores que hoy día están asustando a la iglesia que están asustando a los que van en la barca quien lo mandó a bajarse quien lo mandó a que se bajara él se bajó porque quiso el hijo si eres tú mándame ir a ti jesús dijo vaya en la barca al otro lado es lo mismo que pasa con el católico que se sale de la iglesia se va con los protestantes quien le dijo usted que fuera por otra iglesia padre pero es que a mí me dijeron usted se puso a escuchar voces exteriores sintió miedo sintió pánico dejó la iglesia de cristo y qué pasó se empezó a hundir pedro que era nadador pero que había se ha criado en el agua como se va a hundir porque la palabra de dios no dice pedro salió nadando llegó a la barca miren lo que dice la palabra de dios pedro al sentir la fuerza del viento le entró miedo comenzó a hundirse y gritó sálvame señor inmediatamente jesús le dio la mano lo salvó y le dijo hombre de poca fe porque dudas pero que sabía nadar no fue capaz de regresar empezó a hundirse toda persona que pierde la fe en la iglesia de cristo toda persona que es hombre de poca fe por estar escuchando el ruido el aire los huracanes por estar escuchando informaciones informaciones se va a acabar el mundo se va a acabar todo el papá esto aquella información aquel sal por estar perdiendo el horizonte en cristo se puede hundir y jesús dice esas personas son hombres y mujeres de poca fe cuál es su fin hundirse la única forma de salir de ahí es volver los ojos a cristo y subirse a la barca que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga a dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos nos vemos mañana adiós mediante a la misma hora por el mismo canal en el evangelio del día con el padre marcos galvis los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo